Lo importante también es que querías estos tres puntos para estar cerca de los 26, pero con este que conquistaste solo va a ser importante ganando el próximo partido del sábado. Ese es nuestro enfoque ahora, es nuestro enfoque en lo que tenemos que hablar de una manera clara y frontal, como yo siempre soy con nuestros jugadores, son los que más quiero, son una plantilla espectacular, los defiendo siempre, pero esta semana vamos a tener que hablar fuerte en relación a cosas que se pasaran y no nos gustaran y que tenemos que seguir creciendo a premio de la siguiente. Entonces lo más importante es ese enfoque, es esa corrección en términos psicoemocionales para que conquistes tres puntos del próximo sábado, se hallas la calificación y todavía tienes dos partidos más para poder pelear por una posición mejor.